Desde el cielo a una hermosa mañana Su vida se juntaba sus manos Que eran mexicanos, que eran mexicanos Que eran mexicanos, que eran mexicanos Que eran mexicanos, que eran mexicanos Su mujer y su paz Desde el cielo a una hermosa mañana Desde el cielo a una hermosa mañana La rata brumana, la rata bruma La rata bruma no respira La rata bruma va a 110 ¡Gracias! 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 Destinamos de perdón a Dios por nuestras faltas. Tú que naciste de María de Guadalupe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos entregaste a María de Guadalupe como nuestra madre, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Que siguen derramando tus bendiciones por intercesión de María de Guadalupe, Señor, ten piedad. Dios todo poderoso que venga salvado, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos conceda la vida entera. Amén. 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 de buena voluntad. Eres el mortero que quitas el pecado de piedad de los ojos y escucha nuestra oración. Gloria al Señor en los altos de los cielos Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Solo eres santo solo eres altísimo con el Espíritu Santo en la gloria de los Padres Gloria al Señor en los altos de los cielos Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Oremos Dios, Padre de misericordia que a nuestro pueblo truco bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalajara, Madre de tu hijo, concedernos por su intercesión profundizar en nuestra piel y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo conmigo que vive y venga contigo en la vida del Espíritu Santo y en Dios conocido de los siglos Amén Míntense los que puedan y vamos a escuchar lentamente la palabra del Señor. Del libro del profeta Isaías En aquellos tiempos el Señor le habló a Mojas diciendo Pide al Señor tu Dios una señal de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto contestó a Mojas No la pediré No tentaré al Señor Entonces dijo Isaías Oye, pues casa de la vida No satisfechos con cansar a los hombres quieren cansar también a mi Dios Pues bien el Señor mismo les dará por eso una señal He aquí que la Virgen conseguirá y dará luz a un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel que quiere decir Dios con nosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Que te alabe el Señor todos los pueblos Que te alabe el Señor todos los pueblos que te alabamos 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 De la carta del apóstol Padre Padre Así que ya no eres siervo sino hijo y siendo hijo eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor que te alabamos que te alabamos que te alabamos Aleluya 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 Mi alma comunica al Señor y mi espíritu se llena de poder de Dios mi salvador Aleluya 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 Que el Señor esté con usted y con tu Espíritu del Santo Evangelio, según San Lucas. ¡Gloria a ti, Señor! 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 Y es entonces cuando un hombre llamado Juan Diego, de gran fe, se dirigía a la Casa de Dios, al Catecismo. Juan Diego, un poco confundido, le pregunta de quién era él. Y ella expresa ser la madre del verdadero Dios por quien se vive. Y pregunta Juan Diego su deseo, y el deseo de María era que se hiciera una casita en donde ella mostraría todos todos. Juan Diego, que le llevara tal mensaje a lo mismo de México cuando es su madre. Juan Diego, cumple con el comienzo. Era normal que a lo mismo le causara también un poco de confusión, lo que le decía aquel nuevo hombre. Y solamente le dice que fuera la señora del cielo y que ella le daría la señal necesaria. Todo esto ocurrió hace 488 años, un 9 de diciembre. Al día siguiente, Juan Diego, que tenía, pues, que se hizo que hacer, le expresa a la Virgen el deseo de lo mismo. Y que le dice la Virgen, que al otro día fuera por la señal. Pero sucedió tristemente que el tío enferma y no podía cumplir con dicha encomienda de la reina del cielo. Y es así, que muy de madrugada del día 12, Juan Diego fue en busca de un sacerdote que confesara a su tío que estaba muy enfermo. Y cuando iba a buscar al sacerdote, es cuando nuevamente la señora del cielo se le aparece. Y cuando iba a buscar al sacerdote, le dice a Juan Diego, que nada te espante, que nada te preocupe, que no estoy yo aquí, que soy tu madre. Y ante estas palabras, Juan Diego derrama toda su confianza en María. Y él sube a la ruta del cielo por la señal. Regresas de la ruta, señora del cielo, que las toma en su mano. Y ya luego se la lleva a lo mismo. Y delante de lo mismo, abre su tima. Y aparece esta hermana, hermosa, bella, tierna, que todos conocemos, que todos nos abrazamos a ella. Y desde ese momento, nunca, nunca nos ha dejado como buena madre, Santa María de Guadalupe. Bendito sea el Señor que en esta noche nos unimos. Y yo los invito, a cada uno de ustedes, que vivamos este momento en una oración de súplica al Señor. Todos sabemos cómo se encuentra ella, en un momento de confusión. Y más que nunca, necesitamos todos abrazarnos a Santa María de Guadalupe, para vivir como lo que somos. Todos somos hermanos, todos somos hijos de un mismo Dios. Y es necesario que todos tomados de la mano de Santa María de Guadalupe, volvamos a Dios. Porque si hoy México está confundido, es porque nos hemos olvidado de Dios, es porque nos hemos apartado del Señor. Si, desde esta noche hay mucha fiesta, nada más escuchemos cuántos jueves, cuántas mañanitas en esta noche, cuántos hermanos van a la viejita o regresan de la viejita. Y en el menor ritmo, está una expresión guadalupe, porque creo que México no se siente huérfano, porque México nunca ha sido huérfano, porque desde el principio de esta gran nación, hemos tenido una gran madre, María de Guadalupe. Y esta gran madre que nos puede llevar al Señor, por eso hay más que nunca tendremos que abrazarnos a ella, porque solamente de su mano podremos encontrar a este verdadero Dios por quien se vive. A este verdadero Dios que nos tiene que compartir, a este verdadero Dios que tiene que cambiar este corazón de piedra en un corazón de carne, que tanto nos necesitamos mexicanos. Por eso les decía, esta celebración tiene que ser en un espíritu de mucha súplica, mucha súplica Señor, que el amor que experimentamos de María como madre, nos lleve a descubrir a este Dios que nos quiere conmigo y a este Dios que quiere que todos nos salvemos. Porque habremos muchos, porque habremos muchos que estaremos a lo mejor, pero Dios no se olvida de nosotros, como se va a olvidar de nosotros, Él quiere que nos salvemos. Y creo que solamente unidos en torno a María de Guadalupe, podrá volver a paz, podrá volver a tranquilidad, que todos salen a la chica, porque todos sabemos, hablamos de ese anel, que necesitamos paz, que necesitamos tranquilidad, pero solamente la vamos a encontrar, si tomamos de María de Guadalupe, vamos al encuentro de este verdadero Dios por quien se vive. A eso vivo María hace 488 años, te necesitamos María de Guadalupe, que nuevamente vengas al corazón de cada mexicano, de cada uno de nosotros somos sus hijos, pues que ojalá que en esta noche santa, se lo pidamos a María, que mañana aunque sea un día de fiesta, sea más que nunca un día de pasión, que mañana deseemos que nos haya con devoción, que mañana vayamos otra vez a los pies de María de Guadalupe, y que le pidamos que como Madre, como Madre, como Madre nos une, que como Madre nos lleve a Cristo, que como Madre nos haga entender que la paz nos necesitamos, pero primero en nuestro corazón, para que después seamos mensajeros de paz, porque esto es María de Guadalupe, y sobre todo, esta imagen tan milagrosa, porque cualquier, cualquier misma, después de 488 años, ya hubiera desaparecido, ya se hubiera deshecho, dicen los expertos que las mismas de usaban en aquel entonces, los indígenas, eran muy sencillas, no eran de penas así, o de hilo, perdón, así muy elaborado, eran muy sencillas, y así es la de panierito, inexplicablemente, sigue íntegra su firma, y no solamente íntegra su firma, sino la imagen de María de Guadalupe, parece tan viva como la describe Nicanguoba, y todos los hijos que tiene, esos ojos que nos miran con amor, porque así siempre nos mirará María Santísima, muchos de ustedes son mamás, y con qué ojos ven a sus hijos, siempre con los ojos de amor, así nos lee María de Guadalupe, tantos hijos que están en su hallatito, en su mando perdón, que dicen que quizás será como estaba aquella noche, su cinta negra, que habla entre los indígenas del embarazo, estamos a pocos días de la Navidad, así se apareció María, esperando al nuevo Jesús, todo eso nos habla de un hecho milagroso, de un hecho que explicaba, pero sobre todo, esa experiencia que cada uno de nosotros tiene de María de Guadalupe, porque cómo estamos, por qué estamos acá, porque sabemos que tenemos una madre, y la venimos a orar esta noche, y no solamente a orarla, sino de los indígenas a pedirle, que ella sea realmente el remedio que tanto necesita México, que nos lleve a su hijo, para que este México viva en paz, y nos veamos como lo que somos, hijos de una misma madre, hijos de un mismo Dios. Pues hermanos, vamos a continuar nuestra Eucaristía, y como les decía desde el principio, en las manos de María de Guadalupe, como a sus familias, en las manos de María de Guadalupe, como a esta hermosa comunidad de Teperada, que hoy está de fiesta, pero que ojalá siempre estemos de fiesta por el amor, por la paz, y esta Virgen María, siga bendiciendo a paz, a su patria, a su México querido, Santa María de Guadalupe, que reinará para siempre, y que hoy nos vuelva a decir, que nada te preocupe, que nada te arregla, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, pues que estas palabras consoladoras, realmente nos dejan a regalar ese consuelo que tanto necesitamos, y que México, que hoy llora, lo necesita. Pues hermanos, vamos a continuar nuestra celebración, los invito a todos a ponerse en el tiempo. Ahora, con un tiempo de emoción, expresemos nuestra fe de santo en todos. Creo en un solo Dios, Padre de todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo visible y visible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza de la carne. Porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajo del cielo, y por una vez que en tus santos, se jarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa, cuando se firmaba, en tiempos de concivilidad, padeció y fue su deputado, resucitó antes de ser guía según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del lado. Y de nuevo vendrá con tu propia para buscar a los hijos y muertos, y su reino no tendrá que ir. Creo en el Espíritu Santo, Señor y la amor de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo vencí una misma nación y gloria, y que abrió con los mil hechas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apestónica. Confieso que hay un solo autismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora les voy a pedir a los niños que están, que se acerquen para que acompañen a la Padrita Lupita, que va a coronar a Nuestra Madre Santísima, a nombre de todos, porque la proclamamos como nuestra reina, como nuestra madre. A ver, tomen aquí con los padrinos, tengan, pónganse al frente de la imagen, mientras a ver si la Madrita Lupita vende, si gusta y deje, para que tomen las flores, vénganse a su papi, que las acompañe a su papi, a su mamá y dejen las flores, algunos de liturgia, y ayúdenos para repartir aquí los pétalos, vengan algunos de liturgia, para que sus papis vengan acá, aquí conmigo, y se coronen. Vénganse los padrinos, y aquí pónganse al frente todos, vénganse aquí todos al frente, despacito, muy bien. Alexa, Alexa. Bueno, le vamos a contar a Lupita la de tres, para que ella corone a nuestra Santísima Madre, y así también desde nuestro corazón, la propiamemos y la reconozcamos como mamá. A ver, vamos a contarle todos, a la una, a las dos, y a las tres. Eso, les ayude el papá. Muy bonito, un aplauso. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cantamos con la música de la Guadalupana! ¡Ahora de hacer una! ¡Todo! ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Gracias por ver el video! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. 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 Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacramento, nos ayude el Señor por intercesión de María de Guadalupe a reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Jesús الله dice. Amén. 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 Sal emnor. No sé si la iglesia sufrió, porque el cielo bajó.